Ahí, ahí Muerto Vamos, seguimos Muerto, vamos Vamos, vamos Muerto también ¡Noooo! Muerto también Ya tengo que irme de aquí Me han matado varios Varios Míralo allá Que salga Vamos Que venga Que salga, que estás ahí Se fue corriendo Hay otro por aquí Muerto también Vamos, vamos Hombre Muerto Y muerto también No sé para qué salí Pero eso me gusta Tener una arma Y sentirme cómoda Con ella Es como me siento Con esta ahora mismo A menos que aparezca Una mira Que me encante más Vamos Torreta con escudo Aliada Enemigos en la zona Enemigos en el cruce Oh, subió Y no me vio Solo deseo El silenciador Torreta con escudo Lista para des... Baja confirmada Vamos Desbloqueado El no sé qué cosa Pero ahorita lo chequeo Ahorita chequeo Todo lo que desbloqueé No me diga que ahí Entró un malhechor Muerto también Chica, pero no me des Ese susto ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Díganme rápido ¿Qué pasó aquí? Ok Todos están aquí Vamos Madre mía Yo no lo puedo creer Con una mano tan bonita Nos estamos dejando ganar Uy, carga Madre mía Se me fue en todas las balas Con un solo Ya casi no queda tiempo Aparte de que entré A esta partida iniciada Oh my god Derrota, chicos Una lamentable derrota Pero seguimos firmes Síguele dando like al video Sigue atendiendo